No tienes familia, no tienes amigos. Fuiste abusada hasta que te entregaste a mí. Tienes un propósito y es uno noble. Haré las cosas diferentes esta vez. Es tu agente de campo lo que tú consideres mejor. Tengo que estar segura. Si puede hacer contacto con el objetivo, ¿cuáles son sus instrucciones? Neutralizar el objetivo. Señor presidente, tenemos una situación ocurriendo en tiempo real. ¿Están cerca? Más de lo que nunca hemos estado. ¿Jugarás fuera de las líneas? Estoy preparada, señora. Si tu identidad es descubierta, no hay cómo salvarte. Te debes salvar tú misma. Háganlo en silencio y háganlo limpio. Ten cuidado con a quien molestas o su objetivo serás tú. El activo está dentro. La misión fue lanzada. No podemos detenerlo. Si seguridad nacional se entera, saldrá en las noticias. Atacaste al objetivo. No estoy entrenada para esto. Es nuestro desastre. Y lo limpiaremos. ¿Cómo lo cancelamos? Necesito que entiendas los riesgos. Entiendo el riesgo. 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 Gracias por ver el video.